1. Escribí Ulises para mantener ocupados a los críticos los próximos 300 años. James Joyce. Exiliado voluntariamente de su Irlanda natal, este revolucionario de la literatura dio lugar a una nueva era para la ficción y la palabra escrita, en una época en que la ficción era considerada una mentira y la mentira un acto pecaminoso. En 1922 publica su Ulises, la novela del siglo, que relata el paso por Dublín de su personaje principal, Leopold Bloom, y de Stephen Dedalus, ambos alter egos del autor, Leopold, Joyce, viejo y Stephen, joven, el 16 de junio de 1904. El título alude al héroe de la Odisea de Homero. Existen paralelismos lingüísticos, retóricos y simbólicos entre las dos obras, por ejemplo, la correlación entre Bloom y Odiseo, así como la que existe entre Stephen Dedalus y Telemaco. El protagonista de la novela es judío, pero los episodios de aquel día siguen el modelo de la odisea. De este modo, Joyce quiere recordarnos que nuestra cultura es bañada por dos ríos, uno de ellos nace en Israel y otro en Grecia, con dos textos fundamentales que alimentan nuestra cultura con ricas historias. Las claves para la comprensión de esta novela son su simbolismo épico y también su atmósfera naturalista, fiel reflejo de la ciudad de Dublín. Es una obra elusiva, ecléctica, una suma artística de su época. El Ulises comprendía el montaje cinematográfico, el impresionismo pictórico, el leitmotiv en música, la asociación libre del psicoanálisis y el vitalismo en filosofía. Desde su publicación, los admiradores de Joyce celebran el 16 de junio como el Día de Bloom, o Bloom's Day, juego de palabras por similitud con la expresión inglesa Dumb's Day, el Día del Juicio.